Muy buenas, aquí estamos en el McDonald's de Atocha, un sitio que frecuentamos mucho para nuestras conversaciones. Aquí tenemos al gran Carlos Perón, que nos va a ir contestando una serie de preguntas. Te gusta mucho esto de la comida basura. Sí, es muy rica y muy sana. Sí, y luego dice que se cuida, ¿no? El tío. Hombre, cabrón, me cuido. Luego se infla vitaminas y a cosas raras que tiene por ahí. No, cosas raras, ¿no? Ha puesto por ahí, por el Facebook, cosas de vitaminas y de homeopatía y estas cosas. No, homeopatía no, vamos a ver. A ver, aclárenme un poco. Es que Alejandro me admete, qué cabrón, es un poquito como los C. A ver, ¿qué es lo que tomas exactamente? Para tener ese vigor, esa energía especial. Alejandro, el rigor inicio. Vamos a ver, pues tomo vitaminas, tomo proteínas, tomo zumos naturales de limón y de naranja, tomo polen de abeja, tomo omega 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Joder. Y tú, ¿qué tipo de cosas? Pues una... Dormir mucho. Eso es muy importante. Dormir entre 8 y 10 horas al día. De un tiro. Eso es muy importante. Claro, luego hacer mucho popó y mucho pipí bien hecho cada cierto tiempo. O sea, que guay. Sí, sí. Mucho ejercicio. Y mucho ejercicio. Y mucho gym. Y aquí nos está enseñando lo cachas que está. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí, que... El brazacotín, monumental, chavales. Se le nota un cambio, se le nota un cambio. Yo que le conocí que era súper delgado. Sí. Y bueno... Ahora me tiene miedo, porque le puedo. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, bueno, ahora estás preparado, ¿no? De hecho, para repartir hostias a todos los comunistas. Sí, ahí está. Exactamente, sí, sí. Cuéntanos qué opinión te merece. Bueno, nada, me estoy entrenando para repartir chojas entre la gentucilla y por ahí. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero aquí en el mundo de la música hay mucha música... Tenemos un espontáneo por ahí. Un espontáneo por ahí. Que viene. Sí, que viene, que viene. Creo que viene uno que nos va a pedir. Bueno, bueno. Sí. Entonces habrá que hacer un rechazo. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos tenemos que esconder. Sí, sí, sí. No, se ha ido. Bueno, bueno. Ya está. Ya lo hemos evitado. Ya lo hemos evitado. Bueno, a ver, a ver. Venga, seguimos, seguimos la entrevista, venga. Venga, seguimos con esto. ¿Qué opinas de...? Tienes amigos comunistas, ¿no? Bueno, en el mundo de la clásica hay mucho Podemita mierda por ahí. Ya, ya, ya. Mucho Rogerín, pero bueno, sí. Bueno, pues nada, que piense lo que quieras, ¿no? Exactamente, Alejandro. Bueno, de todas maneras es muy probable que la batalla la pierdan, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? No, hombre, no es que crea que la pierda, es que la están perdiendo. Bueno, bueno, bueno. En Gerundio, en Alejandracas. Eso está bien, eso está. Bueno, venga, ¿qué más? ¿Y qué piensas de la música de Prokof? Bueno, Prokof es un chavalillo que componía muy bien. Componía muy bien, ¿no? Sí. Pero también, ¿cómo se está COVID, o no? Bueno, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Más o menos como se está, sí. Hombre, eran de la misma... De la misma genialidad, se puede decir, en estilos distintos. Cada uno en su línea, en su estilo. Sí. Hombre, sí, ¿qué, no? Torín, po, pam, pam. Torín, po, pam. Torín, po, pam. Es un auténtico disco, es un memorión musical que se mete ahí en ese cerebro privilegiado que tiene sus melodías favoritas. Sí, todo, todo. Es que Alejandro... Eso está COVID, hay muchas. No, le gusta. Sí, claro. Muy bien. Así sigue peloteándome, que eso me gusta. Te gusta, ¿no? Sí, eso está bien. Claro. Bueno, entonces, a ver... Él querría ser como yo cuando fuera mayor y, bueno... Ahí está en ello. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No, no sé, no sé. No estoy yo muy seguro, pero bueno. El caso es que... Hombre, de que lo consigas yo creo que tampoco, pero vale. No, bueno, bueno. Nos vale así, ¿no? Nos vale la cosa. Venga, ¿qué? A ver, que estamos pasando... Venga, a ver, más cosas. En definitiva, vamos a ver. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Mis aficiones? Sí. Pues a ver... ¿Qué cosas de las que haces se pueden hacer en la vida? O sea, te suben a otro estado, ¿no? Te dan un subidón de éstasis, digamos. ¿Un subidón de éstasis? Sí, sí, sí. ¿Cuáles? Pues hacer deporte... Pues hombre, un orgasmo... Bien. Como todos, ¿no? Bien, bien. ¿Un orgasmo de qué manera? ¿Y con quién? ¿De qué preguntas? Un orgasmo generalista, Alejandro. Eh... ¿Qué más? Componer música. Eh... Amar a los animales. Despertarte de una buena siesta. Sí. Sí. Y sobre todo, comer bien. Una buena comilona de comida buena, sana es la hostia. Comer sushi, por ejemplo, que me gusta mucho. Es verdad. Completamente de acuerdo. La comida es un gran placer. Exactamente. Y todo lo demás también. Y todo lo demás también. Ah, efectivamente. Por supuesto, por supuesto. Mira, ¿qué más cositas, Alejandro? Dispara, muñeco. Ya, ya. Y a ver, ¿qué te gustaría... ¿Sobre qué tema te gustaría saber mucho más ahora mismo? Bueno, yo creo que lo sé todo. Es una persona muy formada ya en el tema musical. Yo creo que lo sé todo realmente, pero bueno, tú preguntas. Lo sabes realmente todo, ¿no? O sea, tú no dirías lo de solo sé que no sé nada, ¿no? No. Solo sé que lo sé todo. Bien, bien, bien. Esa es una frase, frase del Perón. Claro. Que va a pasar a la historia. Ahí, sí. Bueno, entonces podrías hablarme también de matemáticas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Dispara lo que tú quieras. Las estructuras topológicas, ¿no? Sí, pero es un tema tan... El teorema de incompletitud de Gödel. Pero eso es un tema tan sencillo para mí que ni me molesta hablarlo. No, no me da pena, ¿no? Es tan evidente como que dos matos son cuatro, ¿no? No, dos y dos son cuatro y medio. Bueno, de hecho, podría ser cuatro y medio en otro tipo de aritmética, ¿no? Pero bueno. Claro, ahí, ahí. Por eso lo digo, chaval. Claro. Ahí, chiquitín. Que te pillas. Bueno, bueno, que está hecho aquí un genio, chaval. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Tienes alguna obra proyectada? Ninguna. ¿Ninguna? Nada. Bueno, Carlos Perón tiene un catálogo extensísimo de obras. No sé, ibas por la obra 600 ya, por lo menos. 647. ¡Uh! 647. Fíjate. Pero bueno, pero bueno, si no son sinfonías, ¿eh? Solo hay una sinfonía y el resto son obras de cámara. Bueno, tengo varias sinfónicas y luego de cámara y de conceptos de cámara, música de cámara e instrumentos. Bueno, bueno. No, pero la verdad es que llegar aquí y todo eso lleva su tiempo. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Alejandro. Un trabajo muy intenso. Te quiero agradecer esta pequeña entrevista que me estás haciendo. Muy bien. ¿Vale? Porque ya, entre otras cosas, se nos está acabando el vídeo. Así que nada, ahora pasamos al apartado de saludos. ¿A quién saludamos? Bueno, no sé. ¿A quién se te ocurre saludar? A nuestros antiguos profesores. Sí, venga. Me parece muy bien. Rafa Puerta, Jesús Sevillano, Enrique White. Venga, ¿qué más? Enrique, ¿qué? White. Enrique Blanco, ¿no? Sí. ¿Quién más estaba? ¿Quién era el que nos daba historia de la música? Alfonso... No sé, no me acuerdo. Bueno. Ah, Alfonso de... Alfonso... Alfonso... ¿De Vicente? No, no, no. Pero ese es el cuarto milenio, tío. No, no, no. Ese es Enrique de Vicente. Enrique de Vicente. Ah, bueno, pues Alfonso de Vicente, es verdad. Sí, sí, sí. Alfonso de Vicente. Ah, exactamente. Bueno, bueno, bueno. Y a todos nuestros amigos de Amaniel, ¿vale? Pues nada, pues eso. Así hemos degenerado con los años. Eso es. Chao, amigos. Adiós a todos.